No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Y quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Si lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Na, 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 na Debería cada día amanecer, amanecer Sonriendo como cada vez Sí, como aquella vez Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años del agua en su vida El día de la despedida De esta playa de mi vida Le hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo ¿Y quién me trajo a ti? ¿Y quién me trajo a ti? Si pudiera volver a nacer Na, 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 na Debería cada día amanecer, amanecer Sonriendo como cada vez Sí, como aquella vez Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años del agua en su vida Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años, por mucho que pasen los años del agua en su vida Su vida, su vida